Música 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 William, usted me dijo que a las 12 y media los íbamos a reunir y ustedes no vinieron a las 12 y media Música 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 hierro laptop Música Música Yo la cuido anda Música ¿Cómo se siente, Glenda? Pues, fíjese que la verdad, muy feliz de ahí. Silencio, pues. Muy agradecida con Dios porque me ha regalado un año más de vida. Y como yo lo dije, que quería pasar este día acá con todos, incluso aquí va a estar su esposa, la tía Noy, sus niños. La verdad, de la mañana que yo me levanté, pues, más que todo, incluso con los tres niños juntos, conmigo cuatro vivimos en la misma cama, porque la verdad, yo así quería amanecer con mis hijos. ¿Qué chiche? ¿Cómo queríamos este? Y los niños, incluso los niños ya me habían hecho un regalito y hubieron muchos amigos suscriptores que me llamaron desde temprano para felicitarme. Eso no me lo esperaba, en serio, yo venía con la ilusión que íbamos para el río. ¿Dónde están los menudos? Es que vamos a ver, ahí está, ahí está. ¿Entréguelo, pues? Ven a ver. Yo salgo los menudos. Ahí traigo los menudos, ahí los traía. Ahí traigo los menudos colgando. ¿Cuántas libras está ahí? Cuatro. Métale. Cuatro. Son los tres me dieron. ¿Cuántas? ¿Cuántas libras? No les digo, pues. No, pero ya están preparados los menudos. Y incluso... ¿Vienen como en veinte bolas? Voy a Carasus y a hacer una vuelta. Porque ya los había comprado. ¿Qué grano, pues? Ahí está. Ahí están los menudos, ¿ve? ¡Táguelo, hombre! ¿Quién sacado? ¿Quién dijo miedo, pues? Ahí están los menudos. ¿Puro hilo? Sí, sí. Hasta con la constancia negra vienen ya. Quiero agradecerles a todos. Porque yo sé que se han venido más temprano. Incluso don Julio ya lo dijo. No hay luz. Y aquí está... El pichiririto. El pichiririto está sirviendo para eso. Está sirviendo porque de eso sacamos energía. Gracias, en serio. Les agradezco a todos. Yo como aquí a tita siempre me lo ha dicho. Yo no soy una persona que anhelo que esas piezas grandes no... Me gusta lo más sentillez. No, yo como sentado a los billetones. Pero sabe lo raro que yo sentí. Que yo vi que eran las 12 y 45 esperando el bus. Y no estaba Mincho. Eso sí. Pero como siempre, Mincho ahí... Porque yo sé que él... Porque yo no hay que decir que yo solo llevo. Pero ahora ni en la confiada de... Pero yo venía contenta. Yo venía contenta porque yo vengo más antes que él decía. Yo vengo... Yo te quiero dar la preguntita. Y el año pasado obtuvo Chavo en tu cumpleaños. Sí, aquí estuvo Navo. Yo no te da tristeza saber que el año va a estar. Estuvimos hablando el día noche. Ay... Ay, Lina. Sí, ella me felicitó. Le mandó alguna camisita. Me cantó, me llamó... Ah, le cantó. Le cantó. Le cantó. Pero ahorita no va a haber Navo ni Don Will va a cantar. Por eso le pusimos así. No, no puedo cantar. Porque Don Will le olvida la canción. El año pasado... El año pasado igual Dios... El año pasado, por este día, Navo probó los labios de Glenda. Ajá. Fue que me dieron de pastelito. Y yo también la primera vez que fracasé. en una cosa que iba a cantar. Él me dio llamadas. Porque siempre cantaba y que salgo bien y ya me fracasé. Sí. Y usted pudo chillar porque me vio a mí chillando. Sí. Ay, sí, nada para poder. Sí, señora. Vamos a dar la buena. Más rato le vamos a hacer Navidad de llamadas. Yo le dije que él iba a hacer Navidad de llamadas. ¿Anaú? ¿Anaú? Claro que le cuesta porque como está trabajando... No, hoy no trabaja él. Ah, pero el día de domingo descansa. O sea, él está en el trabajo. O sea, que en otras palabras no puede tener llamadas este día. Bien, y que yo le dije que él iba a llamar y como a mí me da caso. Como ella dice que está llamando. No, no, sí se me había olvidado que yo tenía domingo. Y no me mandó saludos cuando te llamó. No, ni acuerda nosotros. Es que nosotros valíamos penca. O sea, que nosotros somos casos perdidos. Somos un producto para él. No, Wilson, no quiero acuérdese que uno puede estar hablando y hablando. Es como ustedes muchos se ponen a estar en la escuela. Yo le quiero agradecer también al amigo Popeye que de tempranito me estaba llamando. El amigo Alberto Rodríguez. Y la Marleni García. La Marleni también. La María. La amiga Cecilia Barahona. La amiga Martina Maya. Muchísimas gracias. Yo no le dije nada porque aquí le voy a dar. Yo también. Yo no le dije nada porque aquí le voy a dar. Aquí le vamos a dar las felicitaciones. No, no. Sí, queríamos festejarla pues y no se le está tan bueno. Y también yo quiero saludar a alguien muy especial para mí. Se lo digo que se lo agradezco mucho por sus palabras, los consejos también. Que me llamó ayer estuvimos hablando y ahora me llamó pero no pude contestar la llamada porque no tengo carga en mi teléfono porque no hay luz en mi papá. Él me llamó anoche y estuvimos ahí compartiendo pues hablando y ahora igual me llamó pero le voy a llamar más noche. Gracias ahí por los consejos y porque él me lo ha dicho que desde ahora sí y él pues va a estar ahí conmigo en lo que se pueda. Se lo agradezco muchísimo y creo que es para mis niños y también es de gran ayuda todo lo que están haciendo pues por mí. Yo creo que todos los que nos están apoyando miran los videos, los que van a dejar su comentario, los que dejan su comentario ahí muchísimas gracias. Se los agradecemos de todo corazón. El amigo Ovidio García te mandó saludos. Y para felicitarte dijo por si no le ganaba tiempo de saludarte. ¿Qué boja lo vio en la casa? Dijo que te diera los saludos yo. ¿Vas? ¿Quién le iban a hablar? Cuidado, cuidado. Mire cómo le volteé a ver la niatita. Cuidado niatita. Es un gran amigo. No, cuidado Mincho porque ahí está la niatita. No. Como si es yegua que la noche mira. Pero lo más raro que vi que la norma tocó el bolsón y aquí en la casa. ¡No! 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 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo esto era? ¿Vos venías de cara así o de comprarla? ¿Tú de comprarla? Me dice, mándame la lista de las verduras para comprarlo y yo, sin carga por ahí estaba ¡Ay, comprale! ¡Dos libros te papas! ¡No! No, pero esa de menudo no se va a salvar ¡Esa siempre la vamos a hacer! ¡Ya lo compramos! ¡Es que siempre lo vamos a comer! ¡Siempre lo vamos a hacer! ¡Pero ya lo vamos a ir para ríos! ¡Ahorita comenzamos! ¡Comenzamos a tiniquear! ¡A hacer ríos! ¡Así lo vamos a meter en pincho! ¡Así lo vamos a meter en pincho! ¡Así lo vamos a meter en la sangre! ¡Así lo vamos a meter en la sangre! ¡A dentro! ¡A puros chollones! ¿Cómo se siente Glenda? ¡Feliz por estar aquí! ¡Por compartir! Yo creo que si yo en mi parte le hubiera dicho a William que me da el día de descanso por ser mi cumpleaños y estar con mi familia ¡No lo dábamos! ¡No lo dábamos! El cumpleaños de Samantha a sí mismo yo le pedí el día para estar con mis niños pues no hice una fiesta, pero sí para estar ejerciendo. Es decir, Chelona, que usted me dijo me pida lo que me pida la Elena, no le doy ¡Ah, bueno! No, está bien bonito, gracias! ¡Párese ahí, mire! ¡Párese ahí solo para ver cómo se ve en ese volado ahí! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver si ya viene el papi y le vamos a llevar dos caras de ahí! ¡No, juega! ¡Ves sí! ¡Ves sí! ¡Ves sí! ¡Ves sí! ¡Mire! ¡Hasta con corazoncitos! ¡Mire! ¡Hasta con corazoncitos! ¡Mire! ¡Parece aquí! ¡Hasta con corazoncitos! ¡Hasta con corazoncitos! ¡Mire! ¡Hasta con corazoncitos! ¡Mire! ¡Mire! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!